Hoy tenemos un nuevo capítulo de teoría musical aquí en mi canal de YouTube Vamos a hablar de una escala muy muy utilizada por muchos músicos llamada la escala de blues Esta escala de acá, su nombre ya mismo ya te dice todo Su nombre te dice que es una escala que va a ser empleada en el blues Pero también no solo en el blues, sino también en otras vertientes como el rock and roll Recuerden que el rock and roll nace del blues Entonces todos los intereses del rock and roll van a tocar también esta escala de acá Van a estar influenciados por esta escala de acá en sí Los Rolling Stones, los Beatles, todos esos primeros grupos que nacieron a raíz del rock and roll Fueron influenciados por artistas de blues Ahora, esta escala de blues nace exclusivamente de los afroamericanos cuando eran esclavos A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX Esta escala se supone que es netamente una escala norteamericana Es la única quizás escala norteamericana que haya surgido ahí ¿Y por qué esta escala es triste, Sander? Justamente por eso, porque estas personas fueron las que inventaron la escala Entonces esas personas al ser esclavos tenían mucha pena, obvio Eran esclavos que estaban lejos de su casa, que era el África Y eran marginados, eran golpeados No podían generar arte, no podían generar música Esto vamos a hablar hoy en otro video cuando nos explayemos precisamente en la historia del blues Ahorita, acá en este video, vamos a ver cómo se forma la escala de blues ¿Qué es la escala de blues? ¿Y qué contiene la escala de blues? Vamos a comenzar, hay muchas formas de armar la escala de blues Yo te voy a dar la más fácil para que no nos compliquemos la vida Recuerda que acá no nos complicamos la vida Acá lo hacemos todo de la manera más fácil posible para que todas las personas lo entiendan Primero debemos armar nuestra escala pentatónica común y corriente La menor pentatónica Esta escala pentatónica de la menor ¿La por qué es Sander? Porque la no tiene alteraciones y eso yo lo expliqué ya en un video anterior La tiene do, tiene re, tiene mi, tiene sol y nuevamente tiene la Esta es la escala, como acá mismo su nombre lo dice, menor pentatónica Este es el primer grado, tercer grado, cuarto, quinto, séptimo y octavo grado Sander, no entiendo qué me estás diciendo ¿Qué es esto de acá? No lo entiendo Para que lo entiendas, mira este video de acá Donde hablo acerca justamente de la escala menor pentatónica Cómo se forma y por qué tiene estas cosas acá Que se llaman grados y también intervalos Pero acá hay un tono y medio Acá hay un tono, acá hay un tono Acá hay nuevamente un tono y medio Y acá hay otro tono Esto de acá Sander, ¿qué has puesto? ¿Qué llamas intervalos? ¿Qué es? Es la medida que existe entre una nota y otra Así como el plumón tiene una medida Por decir ejemplo, cada 10 centímetros Y lo medimos aproximadamente Igual las notas tienen una medida de una nota a otra De la a do hay un tono y medio De do a re hay un tono De re a mi hay un tono De mi a sol hay un tono y medio Y de sol a la hay un tono Y los grados son las notas que acompañan a la tónica Que es la nota principal con la que justamente Tiene el nombre la escala La menor pentatónica Justamente la es la primera nota, primer grado Ahora la forma de generar, de hacer una escala blues Es justamente añadiendole, sumándole una nota más A esta escala menor pentatónica que acabamos de hacer Esta nota justamente va a ser la nota blues La nota que va a desequilibrar Que te va a hacer sentir un medio así especial Como que te caes y no te caes Como que vas a un mundo Pero regresas como que está estable Pero inestable a la vez Y esta nota es la quinta disminuida Y tú dirás ¿Quinta disminuida? Pucha me agarraste ¿Qué quinta disminuida? Ahí sí Sander ya no sé nada No sé nada Sander No, sí sabes Miren Y para que entiendas que es la quinta disminuida De pronto que me faltó algo decirte Tienes que suscribirte a mi canal de YouTube Ahorita mismo Para que así puedas seguir haciendo videos como este de acá Y tú puedas seguir mejorando en la música y en la guitarra Te voy a dejar acá un video Donde hablo justamente de la quinta disminuida Y dónde está situada la quinta disminuida En qué parte de las notas normales que conocemos Está situada la quinta disminuida Para que lo entiendas mejor Pero acá te voy a decir Y vas a tener que creerme netamente De que la quinta disminuida está en este punto Miren Vamos a hacer la escala de blues ahora Vamos a hacer la blues Vertiéndonos en la escala menor panatónica Que acabamos de hacer justamente ahorita Dijimos que son las mismas notas Pero hay una nota más Que es una nota especial Que justamente está acá Situada acá Por eso que he dejado este espacio de acá Esta nota En la blues Viene a ser mi bemol Ese mi bemol Justamente es la quinta Disminuida Y miren No se alteren No se alteren aún Para que me entiendan bien esto de acá Vamos a nuevamente poner los grados que estarán acá Pero ahora acá abajo Este es el primer grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Séptimo grado Y octavo grado Ahora recuerden que los grados son como unos casilleros Dentro de la escala Donde la nota va a caer En este caso Si acá tengo quinto grado Ahí va a caer mi Ahí están los grados Ya No vamos a pelotearnos mucho con los grados Porque no es una clase de grados Sino es una clase de escala de blues Para que entiendan mejor los grados Les voy a dejar acá un video Donde hablo justamente de los grados Y como encajan dentro de las notas O realmente es al revés Porque las notas van a encajar dentro de los grados Porque los grados son como casilleros Ahí les dejo justamente un adelanto De lo que van a encontrar en el video que les he dejado Vemos que acá está el quinto grado Esta nota es el quinto grado Esta nota le bajo medio tono Se va a convertir de mi a mi bemol Y justamente al hacer ese movimiento Voy a generar ya no la quinta Sino la quinta disminuida Si yo tengo una quinta acá Y le bajo medio tono Se va a convertir justamente en quinta disminuida Entonces si esa quinta es mi Si le bajo medio tono Se convierte en mi bemol No se convierte en re sostenida Porque re es cuarta Si no se convierte en mi bemol Esto es un poco confuso Complejo Pero la idea es que aparece mi bemol Y justamente esta nota Va a ser la que va a generar Ya toda la escala De blues Entonces esta es la escala De la blues Tiene la Tiene do Tiene re Tiene mi bemol Tiene mi Tiene sol Y tiene la Ahora como esto es que se ve en la guitarra Sander ya Tu me has explicado la teoría Pero ahora como lo toco Pues no O sea acá está en el papel Pero yo no entiendo nada Como pasarlo a la guitarra Te voy a dejar acá un video Donde te explico Como funciona esta escala de la blues Pero pasado ya a la guitarra Con sus posiciones Y con su forma de tocar Espero que haya sido de mucha ayuda Este video Para que pueda entender mejor La escala de blues Y recuerda darle like Compartir Dejarme en los comentarios Sugerencias de nuevos videos Que quieran que haga Y también Suscribirte al canal de YouTube Es importante que te suscribas Y actives la campanita También recuerden que estoy en Patreon Le dejo acá abajo En la descripción del video Todas mis redes sociales Estoy en Facebook Instagram Twitter Hasta en TikTok Estoy Y también Recuerda Suscríbete al canal de YouTube Dándole clic acá Y activando la campanita Para que pueda recibir Mis videos siempre Todos los videos que subo También visita mi página web Y Regístrate Es totalmente gratis Para que puedas obtener Tips Taps Y trucos A tu correo Todos los fines de mes Nos vemos en el siguiente video Y Mira este video de acá Mira este video de acá Que te dejo Para que puedas seguir Mejorando en la guitarra Y en la música Mira este video de acá Mira este video de acá Mira este video de acá